¡Vamos! 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 Se agarraron empujones, puñetes y patadas en medio de los gritos de la gente. Y es que la desesperación de quienes llegan a buscar un balón de gas para llevar a sus hogares se convirtió en violencia. Un padre de familia y un distribuidor de gas llegaron hasta Los Puños, a las afueras de la planta envasadora de gas en el distrito de Guancha, en Cusco. Ante los hechos y como medida de seguridad, la empresa colocó un letrero en el que señala que a partir del sábado 11 ya no se venderá gas al público. Y que si desean adquirir un balón, lo hagan por distribuidores oficiales. Según denuncian, otro gran problema serían los revendedores. Este caballero, porque a veces están vendiendo los revendedores, creo, porque ellos quieren vender 120, 100 soles. Mínimo están vendiendo 80 soles, pero tiene que ser con balón, con el balón de, digamos, de ellos distribuidos. Si prefiero hacer mi cola acá, me ahorro un centavo, ¿no? Que están vendiendo 60 soles, 55. Si bien las colas para la compra de un balón de gas han disminuido, el panorama es incierto, ya que no se sabe qué pasará en los próximos días.